Todo el mundo se estaba golpeando, eso fue algo increíble. Agredieron el autobús, le dieron con piedras, con palos. Así terminó un paseo turístico a la playa de los enamorados en Quintero, que se convirtió en un viaje de terror. Esta es parte de una pelea entre algunos pasajeros y los dueños de la agencia Turismo Alas. Mi niña bonita, mi dulce princesa. Todo habría comenzado por un exceso de consumo de alcohol por parte de algunos pasajeros. De regreso a Santiago, el grupo no solo continuó bebiendo, sino que además faltaron a toda medida sanitaria. Se sacaron las mascarillas y sin distanciamiento social comenzaron a bailar y a cantar en los pasillos del transporte privado, transgrediendo también las normas de tránsito chilenas. Todas esas personas estaban extremadamente ebrias. Todos iban de pie, iban cantando, iban bebiendo. Entraban y salían del baño, el baño lo dejaron con fecas, orín en el piso. Un desastre. Ante esta situación, aseguran, los pasajeros fueron advertidos. Lo que dicen generó la ira del grupo que habría comenzado a amenazar a la guía turística, también de nacionalidad venezolana. Esa persona se alteró horrible y empezó a insultar, diciendo que yo era una chapa, que me iban a partir la cara. Cuando la guía colapsa en sus nervios, me pide auxilio, me pide ayuda. Y yo, en un impulso, agarré dos amigos que estaban ahí y le dije, por favor, chiquillos, acompáñenme. Grave error. En vez de denunciar la situación a carabineros o a la Ceremia de Salud, ambas partes se involucraron en una riña callejera que dejó a varios lesionados. Hace una denuncia al dueño de la agencia Turismo ALA. El señor se molestó y nos esperó aquí al llegar con cuatro personas más y fuimos agredidos, o sea, yo, mi esposa. Admitimos que quizás estamos tomando y cantando en el bujo, ok, bien por él. Pero yo no justifico que ese tipo de persona haya cuadrado, o sea, tres personas más esperándonos con ese tipo de violencia a maltratar a mi esposa. De hecho, yo publiqué los videos donde salen los hematomas que tiene mi esposa. Según las normas sanitarias actuales, en todo vehículo de transporte se debe portar obligatoriamente la mascarilla, mantener el distanciamiento social y la sanitización del transporte, mientras que la ley de tránsito en nuestro país prohíbe el consumo de alcohol y cualquier acción que pueda provocar la distracción del conductor. El deber de nosotros es respetar, respetar las leyes y las normas de este país. O sea, de verdad que qué vergüenza, me da vergüenza decir que son mis compatriotas. Acá estamos frente a un hecho que, de ser cierto, es grave porque pone en riesgo la salud de todos nosotros. Los protocolos para el transporte están establecidos, hay que ocupar siempre la mascarilla, sanitizar los buses, y lo importante acá es el autocuidado y el autocontrol. Y cuando nosotros veamos que hay conductas que no deben ocurrir, hacer las denuncias a la autoridad sanitaria correspondiente. Un llamado al autocuidado y a la responsabilidad individual en este tipo de viajes, donde la falta de medidas sanitarias y, peor aún, a las normas de tránsito, exponen no sólo a los pasajeros, sino también a terceros, a posibles contagios o accidentes.